¿Pesa ganar el concurso de la Unión en el sentido de responsabilidad? Pesa, totalmente. Yo creía que no, pero pesa. Y porque estás mirado con lupa y todo el mundo espera algo, a ver qué va a hacer, a ver qué va a hacer. Y pesa, pesa. Parece que no, pero... Mati, tú eres de padres extremeños, nacido en Cataluña, emigrante... ¿Cómo te llega realmente el flamenco a ti? A mí me llega por la raíz paterna, mejor dicho. Mi padre fue cantador y se dedicó una temporada a ello. Y de ahí nos viene todo, es mi familia. Todos cantamos, mi hermano, mi hermana, mi madre también canta. Y nos viene de ahí. Yo es que desde chiquitito, la peña, la tertulia, el festival, a todos acudíamos. Entonces, yo le hablo con los compañeros, ¿quién no se ha dormido con tres años en dos sillas? A las tres o las cuatro de la mañana. Pues yo creo que esa es una buena base. Hay otras, pero esa es una de ellas. Tú tienes una base que además descubres en tu disco del 2018, un año antes de ganar la unión, que titulas 12 de 4, ¿no? Exacto. Que son doce cantes de cuatro artistas, dos sevillanos de la provincia de Sevilla, Lebrijano, Gaspar y de Cádiz, Panseco y Juan Villar. Sí, exacto. Yo era mi primer disco y quise rendirle un poco homenaje a lo que ha sido mi niñez, mi educación en el flamenco. Por supuesto, no vamos a hablar ni del gran Paco, Camarón, Enrique, pero ellos fueron cuatro que me influyeron mucho y que yo, a mi forma de verlo, pues está como medio olvidaditos ahí, que solo los aficionados más les tenemos esa consideración, pero yo creo que sí merecían más, está a orden del día, ¿no? Sobre todo por lo que hicieron, por lo que innovaron, por lo personales que eran y por el corazón que le ponían a su trabajo, que era su vida, que antes no era un trabajo, era una vida. Pero para estos cantes te habrás frejado tú en otros espejos también, es necesario, ¿no? Los cantes mineros, los cantes... Sí, totalmente, sí, sí, claro, encantación, ¿quién no lo ha escuchado, no? Y bueno, yo, sinceramente, yo cogí y escuché mucho a un gran amigo al que valoró muchísimo y escuché a Juan Pinilla y dije, esta es la clave, a mí me gusta este hombre cantando en la minera y yo voy a intentar hacerlo. Juan Pinilla, que es, aparte de un gran aficionado, un investigador y un gran defensor y conocedor de esos cantes. Sí, sí. Bueno, después de ganar la lámpara minera, ¿cambia la vida del artista? ¿Te ha cambiado algo? Ha cambiado un poco, yo sigo yendo al mercado a comprar y sigo yendo y todo igual, pero ha cambiado un poco. ¿Pero llevas el bolsillo un poquito más lleno? ¡Uy, qué va, qué va, qué va! Con lo que pesa la lámpara en el bolsillo. No, la verdad que no, no es para tanto ayuda, sí es verdad que el ganar el concurso tiene una difusión muy mediática y rápido suena el teléfono y desde entonces está el teléfono un poco que no para, más todavía y bueno, se intenta hacer lo mejor posible, se intenta ir a todos los sitios, se intenta ser consecuente con lo que está pasando y ajustar a que todo el mundo esté contento y todo es agradable y podamos trabajar. ¡Ey!